En el marco de la visión de la Universidad Santo Tomás de ser una institución ambientalmente sustentable, se ha venido implementando el Sistema de Gestión Ambiental, el cual busca promover una cultura que aporte a la formación integral de nuestros estudiantes. Una de las estrategias implementadas es mejorar la planta física de la unidad, con el fin de minimizar los impactos ambientales generados por nuestras actividades diarias. Pues básicamente el beneficio grande es el beneficio de cumplir con la normativa ambiental frente a la materia de vertimientos, digamos desde el marco legal, porque es una obligación que todas las instituciones deban cumplir con unos calidad de vertimientos al alcantarillado público o vertimientos al suelo, bueno, diferentes modelos que hay de tratamiento de las aguas residuales. Y también desde el tema de la participación con los estudiantes que interactúen con estos procesos como parte de su formación profesional. Sí, sí, exactamente. Tienen, digamos, tienen capacitaciones, tienen, digamos, reinducciones con distintos equipos de laboratorio. Hay unos pasantes, no, sino unos tesistas haciendo un experimento sobre la planta. Entonces, digamos que funciona tanto como, digamos, como método en sí, como piloto para los estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se creó el Programa de Gestión del Recurso Hídrico, a través del cual se busca minimizar los impactos por el consumo de agua o generación de aguas residuales. Frente a esto, la universidad en su sede principal, Bogotá, ha venido poniendo en marcha plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar las aguas provenientes principalmente de laboratorios y cafeterías. Pero más allá de instalar un sistema operativo de tratamiento, se busca que esta infraestructura esté alineada con el desarrollo de las funciones sustantivas y los campos de acción institucionales. Bien, una planta de tratamiento de aguas residuales, básicamente, hablemos de la del campus, que es la que más conozco, funciona con un sistema de tratamiento biológico. Es decir, las bacterias que están presentes en el agua residual utilizan todos esos desechos biodegradables que están en el agua residual que viene de la universidad y esas bacterias utilizan esos compuestos biodegradables como alimento, generando unos productos estables. Esos productos estables, pues, básicamente, lo que hacen es evitar que se genere un consumo de oxígeno disuelto en el cuerpo receptor de agua, generando el problema de contaminación que todos conocemos. Por lo anterior, dos de las plantas se encuentran abiertas para que docentes y estudiantes desarrollen sus proyectos de investigación, proyectos de aula o realicen recorridos y comprendan el funcionamiento de estos sistemas. A este sistema de acá del campus, como al que tenemos en la sede principal, es abierto a todos los estudiantes, no solo ingeniería ambiental, que es lo que podríamos entender que podrían llegar más, pero no. Acá nosotros, en este punto en particular, vienen estudiantes de ingeniería civil en el área de tratamiento de aguas residuales, vienen los estudiantes de ingeniería ambiental, tenemos participación del grupo de investigación de aguas residuales, han venido también como proceso de formación de educación ambiental estudiantes de psicología, de mercados, de diferentes programas de acá de la universidad. No solo es para los estudiantes de la universidad, también hemos tenido visitas de estudiantes de otras universidades, de la Universidad Dutka, de la Universidad Central, vienen también de UNICOC, del Colegio Odontológico Colombiano y de otras instituciones fuera de instituciones de educación superior que están interesadas en ver el manejo responsable que se le ha dado por parte de la universidad a toda la materia de aguas residuales al interior del campus. Sí, exacto. La idea es que también la planta esta que está aquí en la central, que está en la zona de los laboratorios, también ayude para hacer una forma de estudio, para que los chicos puedan venir, mirar cómo funciona la planta, tomar muestras, por eso también hicimos algunos puntos de muestreo dentro de la planta y que sea una zona de estudio. También se realizan charlas guiadas con estudiantes para que ellos miren, para que se conozcan un poco más del funcionamiento y cuál es el propósito de tener de esta planta, que es ser más sostenibles como universidad, como institución. La invitación a la comunidad tomasina es a reconocer la importancia del cuidado del agua, ahorrando su consumo, pero también evitando arrojar productos que puedan contaminar los cuerpos de agua o afectar el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Pues la planta es un espacio abierto para todos, para los administrativos, para los docentes, para los estudiantes. Esto es parte de la universidad y para nosotros es importante que la conozcan, que sepan la importancia de ella y el valor agregado que le da como tal a la institución. Y bienvenidos todos, siempre que quieran. ¡Gracias!